¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Comenzamos agora en Siete Televalencia, muy pendientes de la actualidad, siempre en clave nacional, sin olvidar también lo que nos interesa a los valencianos. Les presento, está con nosotros, María Ángels Ramón Llín, política del Partido Popular y con una importante trayectoria profesional. María Ángels, buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros también. Desbloqueo a nivel nacional, muy pendientes de la infrafinanciación por lo que nos toca a los valencianos. Veremos qué ocurre. Pues eso, veremos qué ocurre en un gobierno tan complejo, fruto de un pacto y yo creo que hecho para satisfacer a otros grupos políticos y no a los españoles, pero bueno, un gran número de ministros, como hemos comentado, y vamos a ver qué depara esta situación tan compleja. Bueno, pues lo analizamos. Gracias por estar con nosotros. Es primer teniente alcalde de su localidad de Cuar de Poblet del Partido Socialista, Bartolomé Nofuentes. Buenas noches. Muy buenas noches. Encantado de estar de nuevo aquí. ¿Por fin gobierno? Pues sí, yo creo que llevamos ocho años donde todos los españoles y las españolas estaban pidiendo una formación de gobierno. Ya tenemos un gobierno. Entremos a analizarlo. Yo creo que además, yo encantado de la composición del gobierno y yo creo que sobre todo coincidiremos en la cantidad de retos que tenemos por delante para poder abordar, que son muchos y muy necesarios de abordar y pronto. Bueno, pues gracias también Bartolomé. Y nuestro análisis también esta noche con la periodista María Yusef Serra. María Yusef, buenas noches. Buenas noches. He encantado de estar con todos tus espectadores. Bueno, pues apasionante. Tenemos la actualidad. Comenzamos precisamente por esa pregunta. ¿Está sobredimensionado el nuevo gobierno de coalición de Pedro Sánchez? ¿Comenzamos por Bartolomé Nofuentes? ¿Demasiados ministerios o había que contentar a todos los socios de gobierno? Los justos. Vale. Yo entiendo que cuando esto está configurando un equipo de trabajo, tienes que darle importancia a las áreas que crees que tienen que cobrar importancia. Y yo creo que Pedro Sánchez ha hecho una estrategia de darle importancia a determinados ministerios, que había que ponerlos en valor, que había que definirlos y poner al frente personas preparadas, hombres y mujeres, y yo creo que eso es lo que toca. Yo considero que lo que hay que hacer es evaluar los trabajos que cada uno de los ministerios desarrolle, porque en eso estará basado realmente el éxito o el fracaso y no en la configuración de los equipos. Bueno, pues es el punto de vista desde el Partido Socialista. ¿Cómo se ve desde el Partido Popular este nuevo gobierno, María Ángels? Bueno, yo en primer lugar lo que creo es que para esto no hacía falta haber repetido las elecciones, es decir, salvo que al Partido Popular no se ha ido mejor, pero desde un punto de vista muy objetivo creo que no hacía ninguna falta, porque este pacto se podía haber producido en términos similares con anterioridad. Y dicho esto, yo creo que sí que hay una sobredimensión. Pero ya no es entrar a valorar la capacidad de cada una de esas personas, que no es el tema. Es la sobredimensión que produce el pacto con Unidas Podemos, no hay otra. Tienen que contentar a otro grupo que tenía una ansia bastante desmedida de tocar poder, como se dice vulgarmente, y de obtener ministerios. Entonces ha tenido que desgajarse cuestiones que antes permanecían unidas en ministerios y, por tanto, ir haciendo también una especie de parapeto de ministros aparentemente muy técnicos para que Unidas Podemos tampoco pueda, de alguna manera, ejercer sus posiciones más radicales sobre un partido socialista al que no le conviene en nada eso. Dicho esto, vamos a ver cómo esa acomodación de los que criticaban a la supuesta casta y ya forman parte de ella, y además con niveles altos, y vamos a ver efectivamente la capacidad de este gobierno para dar respuesta y para poder resolver cuestiones, porque una cosa es tener los votos para la investidura y otra es tener los votos para aprobar leyes, modificarlas, aprobar presupuestos. Y los presupuestos, que es la próxima parada. Con lo cual, vamos a ver esto, cómo se llega a un entendimiento y cómo se sitúa este proceso, para mí, desde nuestro punto de vista complejo, y esperando también la no radicalización de un gobierno que tiene unos socios radicales. Bueno, pues así están las cosas, así se ven desde el Partido Popular. María Josep Serra, en esta toda sobredimensión que estamos comentando, también llama la atención la creación de cuatro vicepresidencias. Se analiza como para diluir un poco la figura de Pablo Iglesias. Lo que pasa es que en eso tiene razón María Ángeles, es un ejecutivo muy amplio, de hecho es uno de los más amplios de la Unión Europea. 11 mujeres y 12 hombres contando al presidente, si no me equivoco. Y efectivamente ha tenido que repartir poder. Pero también es un ejecutivo que yo pienso que sale a la ofensiva, no sale a la defensa, sale al ataque. Y además ha tenido que hacer una composición. En esto, no estoy de acuerdo con María Ángeles, es evidente que no hay tanta radicalidad como se esperaba, ese miedo que pudiera ocurrir. De hecho, toda la composición de economía es bastante aceptada por la Unión Europea y por prácticamente, tanto el señor Escribá en Hacienda, si no me equivoco, Nadia Calmiño en Economía. Son personas que hasta incluso los propios partidos, gente del propio Podemos, algunos no están de acuerdo y lo han criticado. Es decir, que bueno, iremos hablando sobre esto también, quizás, porque quizás no estéis de acuerdo, pero vamos, yo creo que... A ver, que salen a ganar. Sánchez ha hecho ahí una combinación curiosa. Sí, no, curiosa cuanto menos, más términos, pero en cuanto a que no es con eso. Yo me he referido a que efectivamente el Partido Socialista ha tenido que hacer un parapeto en el gobierno, llámesele así, una muralla, un parapeto, para evitar la radicalidad que pudiera intentar plantear Podemos en los consejos de ministros o en el propio Parlamento. Es decir, hace más vicepresidencias para diluir, evidentemente, a Pablo Iglesias y, en segundo lugar, pone a gente, digo, aparentemente, porque no los conozco más, de un perfil técnico, que alguno incluso trabajó en el Partido Popular y, por tanto, yo creo que todo ello para frenar, como he dicho antes, el intento de radicalización que puede llevar Podemos a un consejo de ministros o cualquier decisión, que vamos a ver si es tal o no, porque vemos que en otros gobiernos, como en el Botanic, una vez en el gobierno se olvidan de todo y ni se les oye. Es curioso. Yo estoy miembro de la Ejecutividad Nacional del PSOE y, sobre todo, llevo mucho tiempo trabajando en la Administración. María Ángeles ha gestionado. No es lo mismo cuando uno viene y se acerca a la política, a las instituciones que cree que la institución tiene que estar al servicio permanente y tiene que tener solución permanente los discursos que se elaboran. En algunas ocasiones pueden ser intencionados y en muchos, porque creen que eso debería ser así, que cuando realmente entras a gestionar. Los partidos que venimos de gobernar, y ahí incluyo al Partido Popular en muchos casos, el discurso es otro, pero no porque, con independencia de los matices que tenga ideológicos, porque cuando estás gobernando tienes que saber que hay reglas, que hay leyes que tienes que ser el marco jurídico en el que te mueves y, por tanto, yo estoy convencido que lo mismo que pasó con Compromís y con Podemos aquí en la Comunidad Valenciana, Unidas Podemos a nivel nacional, cuando entienda que todo tiene unos procesos, lo asumirá y yo creo que bajará ese tono que siempre han tenido cuando estaban... Pues, de hecho, yo lo he bajado. No tiene nada que ver. Pablo Iglesias, de la carta al que estamos viendo. Efectivamente, el asaltar los cielos no ha sido asaltar los cielos, es asaltar el poder. Y el asaltar el poder... Hoy escuchaba yo a la mujer de Pablo Iglesias, que no me acuerdo cómo se llama, Dene Montero, si me oye. Bueno, pero sin ningún... Decía, bueno, que además preferían estar, que van a aceptar y van a llegar, preferían estar en el poder efectivamente para desde el poder, poder porque estaba la otra opción, era darle el voto a Sánchez, pero mantenerse fuera de poder. Dice que, bueno, son partidarios y además que van a llegar, han llegado a acuerdos y van a seguir llegando para poder conseguir lo que ellos siguen pensando. Desde 15... Eso comentaba, pero claro... Eso se transforma. Se transforma. Efectivamente. De hecho, su forma de vida se ha transformado también. Pero por llegar al poder, no por la realidad, que es otra... Yo no creo que se transforme porque uno diga, yo soy consciente de que gobernar es esto, pero me interesa decir esto en ocasiones, cuando en campaña o algunas formaciones políticas pueden hacerlo. Pero cuando tú tienes responsabilidad, te das cuenta de que la responsabilidad no tiene nada que ver con cuando estás en la otra parte. Pero en este caso, precisamente, era por el tema de varias situaciones en las que ellos han tenido que aceptar cuando en otros momentos habían protestado. El caso de la elección de... Efectivamente. De la ministra. Efectivamente. Enseguida a valorarlo. Efectivamente. Ese y otros hechos que ellos habían, además, contundentemente, habían rechazado. Entonces, claro... Donde dije, digo, Diego. Esa es la situación. Esa es la situación. Se nota aquí el cambio de relato de Pablo. En este caso, no es cambio de opinión, sino aceptar una situación... Claro, porque estás gobernando. Eres parte del Ejecutivo. Vicepresidente. Pero claro, Bartolomé tiene razón en una cosa. Evidentemente, quien no ha estado en la administración gestionando, una cosa es lo que uno pueda desear a veces y otra son las normas que se impone el sistema democrático, que son necesarias y razonables para ejercer un buen gobierno independientemente de la ideología. Y eso es una cosa que ellos, los de Podemos, van a aprender o están aprendiendo. Y otra cosa es obtener tu resultado electoral basándote en unas ideas muy concretas y luego, a la primera de cambio, en cuanto tienes cuatro puestos en el Consejo de Ministros, renunciar a todas ellas. Ya no entro en su forma de vida, que es una incongruencia absoluta, etcétera, etcétera, porque además se han colocado los que son más amigos dentro de Unidas Podemos. sino esa incongruencia a la hora, puede haber pequeñas diferencias entre lo que planteamos y se gestiona a veces, como decía Barlome, pero lo suyo es, yo entiendo que es un engaño a gente que ha creído en eso, muy, muy lícitamente ha creído en eso. Y toda esa gente, ¿cómo puede ver después de lo de la casa todo esto, etcétera, etcétera? Pues yo personalmente creo que bastante mal, porque yo lo respeto aunque no lo comparta. Ese espíritu ha ido cambiando totalmente. Pero de una forma muy radical cuando está en el gobierno. Y el liderazgo de Pablo Iglesias es tan abrumador que se ha ido dejando por el camino un montón de gente, entre ellos Errejón y mucha más gente. Esta chica gallega también que ahora se presentaba en el más país. Descansa. Descansa, es decir, pero se deja por el camino un montón de gente. Pero eso es preocupante porque eso recuerda a regímenes poco democráticos. Y un poco lo que decía yo el que lo conozco de ministro están de unidas Podemos los que comulgan a pies juntillas con la persona. Sí, sí, Pablo Iglesias es el líder absoluto. Pero bueno, eso yo lo planteaba como un problema no para mí sino para los propios votantes de Podemos que los han engañado totalmente en la forma y en el fondo. Desilusionados. Pero bueno, eso el tiempo lo va a decir. Es un hecho porque han obtenido menos votos. Bastante menos votos. Se ha criticado también el hecho de que Pablo Iglesias y su pareja en este caso ministra y vicepresidente esto no está de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Yo al igual que comparto en parte el que uno cuando dice algo tiene que saber por qué lo dice porque si aspira a ser gobierno sabe que puede llegar a serlo y por cierta coherencia tiene que haber. a mí el concepto del estado del bienestar yo no coincidía con nada con las posiciones que describían Unidos Podemos porque para mí el estado del bienestar no es que todo el mundo estemos nos igualemos por abajo sino que luchemos para igualarnos por arriba. A mí me encantaría que todo español pudiera tener un unifamiliar. Ahora que tenemos que trabajar para que el crecimiento y el reparto sea más o menos justo y que vayamos creciendo todos a la vez correcto pero uno no tiene que criticar que aspiremos a una sociedad de un estado del bienestar lo más alto posible. Pero lo que criticaban ahora lo están haciendo es un poco lo que decía María Ángel Ramón y lo otro con que ellos estén en el Consejo de Ministros juntos construir relatos de que yo voy a estar siempre y no voy a decir el nombre del barrio de Madrid y siempre estaré en una vivienda de 70 metros. Sí, vivía con su abuela. ¿Por qué? Yo quiero que... No yo. Claro, es que era su argumento. Lo que no tiene sentido es decir yo quiero un estado del bienestar sí. Yo querría que todos los españoles pudieran tener no un piso de 70 metros un adosado de 150 pero no voy a criticar quien lo tenga ya. Criticaré la injusticia que voy a dar libre de efectos. En cuanto a lo poco estético o no de Irene Montero y de la iglesia lo veis. Yo en ese sentido y no porque sea mujer yo defiendo la preparación de las personas es decir Irene Montero tiene cuatro licenciaturas ha demostrado durante mucho tiempo tal vez incluso con menos visibilidad que Pablo pues probablemente mucho más liderazgo y por tanto yo no creo hubiera sido quizás una injusticia quedarse fuera por el hecho de ser la pareja de él. En ese caso hay que ser muy cuidadoso en el terreno de ese otro. Yo sin entrar a valorarlo porque además creo en las capacidades de la mujer y creo que en mi trayectoria lo hemos demostrado quiero recordar solamente cuando la mujer de Aznar se presentó a la alcaldía de Madrid la que se armó y no estaban en la misma institución y así podemos suceder ejemplos. Vamos a ver yo no estoy criticando muchas cosas sino lo que estoy criticando es que hayan obtenido sus resultados basándose en falsedades que luego ellos son los primeros que no han cumplido a eso me refiero y que cuando lo hacía el partido popular parecía poco menos que un delito que no lo es indudablemente y la valía de las personas está por encima pero eso es de lo que yo estoy criticando y me quejo como por ejemplo también no solamente en Unidas Podemos el señor Sánchez lo hemos visto en repetidas ocasiones cuando decía que jamás pactaría con el señor Iglesias y que no podría dormir pero se debe haber tomado la tila del señor Valdobí y se ha dormido la hemeroteca está para todos pero ahora han gobernado ellos en una situación muy difícil y yo a lo que vengo a referirme es que hay cosas que pueden parecerme bien o mal pero que los ciudadanos sepan que les engañan utilizando argumentos y luego ellos a la primera de cambio lo hacen y todavía más pronto y con más gana entonces yo creo que esto pues que hay que mirarlo también un poquito como coherencia estética llámesele como se quiera un gobierno que empieza con polémica en torno a la ministra que era de justicia y ahora el nombramiento de fiscal jefe vamos a escuchar cómo defendía el presidente del gobierno Pedro Sánchez esta situación y que no entendía las críticas de la derecha la propuesta que hace el gobierno de España respecto a Dolores Delgado para ser la próxima fiscal general del estado si uno mira su currículum es impecable está absolutamente acreditada tiene un currículum impecable una trayectoria en la fiscalía incuestionable es cierto que ha sido miembro de un consejo de ministros que entró como independiente que ha mantenido su carácter independiente y que vuelve bueno pues a la carrera fiscal que ha desempeñado durante estos últimos años y insisto creo que si uno lee el estatuto de la fiscalía está más que garantizada no solamente la autonomía de la nueva fiscal general del estado sino también la autonomía de todos y cada uno de los fiscales de nuestro país por tanto insisto lo único que yo le he pedido a la señora Delgado es uno independencia y dos pues que se garantice el estricto cumplimiento de la legalidad democrática ahora sí legalidad democrática independencia se equivocó Pedro Sánchez con este nombramiento bueno tal vez estratégicamente sí porque a la vista de las interpretaciones pero honradamente lo digo alguien que tiene 25 años de trayectoria en el desempeño de la fiscalía que además eso 25 años además de trabajo sin apartarse de ello y de demostrada independencia es verdad tiene que hace hasta un año nueve meses once meses que ha estado en el gobierno de Pedro Sánchez yo creo que eso ni a esa persona ni a cualquier otra persona debería de debilitarle la posición suya de poder estar a esa o a otra opción que realmente se lo ha ganado es como si un pero puede ser poco estético pregunto claro es que volvemos a la estética es totalmente legal es legal efectivamente es legítimo y además al fiscal lo propone el gobierno eso es así y está claro que ella tiene pero fijaos que yo no he utilizado ni el término legal porque uno puede decir si es legal y aparte tiene un currículum vamos es decir es merecedora pero es que yo creo que me parece un poco injusto que alguien sobre todo en beneficio de ella que alguien que no es que lleva y a partir de que entra en el gobierno se le saca como una especie de puerta de giratoria que va a parar a alguien que ha pasado muchas veces en política se critica cuando dice oye pero este que sabe de empresas que ha acabado ahí la puerta giratoria no este caso es alguien que lleva 25 años sobrada y demostrada solvencia en este terreno que lleva uno que está en el gobierno yo creo que es injusto que a ella sobre todo se le pueda vapulear pensando que se debilita su posibilidad de independencia y su capacidad de sopor a ver el estado otra cosa es el escenario político yo creo que se simplifica mucho las cosas y yo creo que eso debería de servir bueno qué trayectoria tiene esa persona significa que ahora ahora se van a exponer muchos temas que están ahí en los que ella ha participado como en el consejo de ministros eso es la cuestión en los que ella va a tener que decidir sobre esas cuestiones la cuestión es que mientras no hay entrenadoras que podrían cambiar de equipo no no la cuestión efectivamente es que mientras no prevarique es decir ella puede ser no no pero ya no solo vosotras pensáis independiente que puede haber un entrenador que ha estado defendiendo al Barcelona o al Atlético o a cualquier equipo y que mañana cambia de equipo no es comparable dice María Ángel Ramón estético no es pero mientras mientras actúe con profesionalidad yo la verdad es que creo que comparar desde luego no es comparable los equipos de fútbol que son un negocio muy duro además de un entretenimiento que respeto mucho pero que no pero no no pretenda simplificarlo como tú bien has dicho simplificarlo equiparándolo al fútbol porque los ciudadanos tienen que ver la realidad es cierto claro el señor Sánchez le pide independencia solo faltaría ya se da por hecho que es legal también lo damos por hecho pero yo creo es una verdadera desfachatez una verdadera desfachatez porque efectivamente se simplifica o se pretende simplificar cuando se trata a la izquierda si por al revés esto sería la vamos la repanocha pero yo creo que efectivamente no estamos discutiendo a la señora Delgado indudablemente faltaría más ni denostar a una profesional como ella pero sí que es verdad que con esos digamos esos elementos objetivos de validez habrán muchísimos y muchísimas más fiscales en España que también podrían ser merecedores y por lo menos respetar o por lo menos un tiempo y un poquito de estética ética no sé buenas costumbres o como le queramos llamar que queda muy mal pero así y por lo menos durante un tiempo pues que siga ejerciendo su carrera porque van a tratar ese tema evidentemente los que el señor Sánchez se juega el apoyo parlamentario como lo de los catalanes iba a tener que intervenir eso está muy muy mal y lo diré siempre sin denostarla a ella ojo indirectamente está denostándola a ella y a todos los que no han elegido claro lo que pasa es que hay una situación muy peculiar aquí entonces el Partido Popular no ha querido o no quiere participar en la renovación del Consejo General del Poder Judicial ¿cómo ha respondido el señor Sánchez? vale claro efectivamente hay una situación en España que además llevamos la interinidad estábamos en funciones prácticamente la mitad del tiempo más de dos años es absurdo y sin solucionar el Consejo General del Poder Judicial está en funciones desde hace más de un año como muchas otras efectivamente tenían que ser renovados todos los cargos ahora en el Consejo General del Poder Judicial hay una mayoría del Partido Popular de 11 miembros hay siete del Partido Socialista y hay partidos que ya ni siquiera están entonces lógicamente necesitan los dos grandes partidos llegar a un acuerdo ¿cuál ha sido la respuesta ante la proposición de Pablo Casado? pues bueno pues no queréis si cuando no quiere el otro me pongo chulo y no creo que sea una reacción proporcional aunque el Partido Popular pues en este momento pero no haya participado en esa renovación del Consejo General pero también es cierto que el gobierno se constituya de dos días tendría que haber esperado también un tiempo en todo caso para volver a hablar con el Partido Popular porque la situación en teoría cambia con la constitución de un nuevo gobierno independientemente de las críticas vamos a escuchar lo que decía en este aspecto hace unos días Pablo Casado exponía así la situación de su partido en torno a ello hoy con preocupación las declaraciones del vicepresidente del gobierno hablando de deriva judicial y criticando a la justicia española por una supuesta humillación de la justicia europea creo que Pablo Elías tiene que entender que ya no es un tertuliano es vicepresidente del gobierno del reino de España y no puede hablar en esos términos de la integridad jurisdiccional de la justicia española pero lo más grave es que Pedro Sánchez le avaló en vez de criticar y yo creo que el Consejo General del Poder Judicial hizo muy bien en sacar un comunicado para defender a los jueces españoles y yo espero porque confío mucho en el Consejo General del Poder Judicial no como la izquierda que hoy también declarará que la fiscal general del Estado propuesta por Pedro Sánchez no reúne los requisitos de idoneidad porque la legislación española le exige la imparcialidad que una diputada a día de hoy del Partido Socialista no tiene ¿qué dirían del Partido Popular si proponen a un diputado del Partido Popular para fiscal general del Estado? yo creo que estamos llegando a unos niveles de desfachatez si se me permite la expresión que a mí me preocupa mucho y sobre todo por la forma en la que lo hacen prácticamente amenazante lo hacen de una forma tan ostensible y tan arrogante que prácticamente están mandando un aviso a navegantes como diciendo bueno es que no tenemos ningún poder en hacer esto anténgase en las consecuencias al Partido Popular no se le va a medentrar con estas cuestiones y a los jueces estoy seguro que tampoco ya no es tertuliano ahora es vicepresidente recordaba Pablo Casado habla de desfachatez y vuelve a lo que comentaba María Ángel Ramón ¿diferente manera de medir se le concede más a la izquierda que a la derecha? no yo creo que no yo creo que lo que sí que tiene que pasar es que lo hemos comentado antes es decir quien viene de posiciones muy radicales y entra a tener que gestionar y se da cuenta que uno tiene que ser mucho más prudente y que tiene un montón de condicionantes más pues chirría al principio chirría y es lo que está pasando pero vamos a ver el señor Sánchez no llega de gobernar claro no hablamos de Pablo Iglesias Pablo Iglesias sí pero es que esto es digamos un acuerdo de los dos uno el señor Pablo Iglesias que vamos que denostó y él sí que denostó a la señora la señora fiscal la denostó en su momento perdón y ahora sin embargo la aplaude vamos que ahí aplauden hasta con las orejas como se dice probablemente y exhibe una sonrisa como no ha exhibido en la vida cosa que me alegra no me gusta ver a la gente enfadada y por otro lado el señor Sánchez bueno ha tolerado todo esto es decir esto no se produce porque sí y si es un enfado con el Partido Popular pues vaya forma de responder para un presidente de un gobierno yo creo que vuelvo a reiterar que hay muchísimos profesionales de la judicatura de la fiscalía bueno de todas las ideologías y de todo perfil hombres y mujeres con capacidad también para haberlo hecho y tenía que haber medido un poco porque efectivamente como bien dice el señor Casado no creo que vamos a ver un diputado de una ideología de la que sea pues bueno puede luego ejercer imparcialmente pero es muy difícil ese salto hay que tener un tiempo de transición a los puestos aunque vaya a ejercer nuevamente fiscal como le corresponde entonces yo yo creo que no había dejado de ser ministra en funciones todavía yo pienso que como te dice eso es una demostración de fuerza totalmente es decir pues todo es una demostración de fuerza no hace falta no hace falta haber estado estos cuatro años es decir la polémica porque esto lo que hace es atrasar a España en un montón de cosas no ponernos de acuerdo en esta serie de cosas en organizar me parece absurdo sobre todo cuando ya por parte del Partido Popular ya también se había dicho que sí que se iba llegar a un acuerdo porque además es necesario para yo en este caso soy optimista de que al final se llegue efectivamente razonen fuera ya y se deje ya de campaña electoral porque ya ha pasado estamos ya veremos qué ocurre se surge con polémica y se inicia con polémica este nuevo gobierno de coalición por cierto anecdótico también lo del cambio del día de los viernes a los martes el Consejo de Ministros ahí también vamos a criticar ya está en esto se ha criticado anecdótico no es anecdótico no es porque tienen menos días claro porque para el control el parlamento la gente bueno tampoco creo que lo siga así como así pero el parlamento el congreso el senado pues el congreso tiene un día establecido de control al gobierno es mucho más dificultoso tener un Consejo de Ministros un martes para poder preguntar cuándo porque las sesiones de control si no recuerdo mal son los miércoles antes era de viernes a miércoles es decir no es una anécdota se irá por detrás una semana yo creo que tenían que haberlo pues mantenido o no haberlo hecho en esta manera espero que el parlamento que las cortes cambien su forma de trabajar en días y horas que para eso están todos allí para que eso pueda ser real yo creo que no es una anécdota no es una anécdota es cierto va a tener consecuencias porque los temas que se aprueben se abordarán dentro de dos semanas para el control yo creo que el Congreso debe cambiar su régimen de sesiones y trasladarlo pues de miércoles a jueves o lo que ellos consideren cambiarlo algo que decir al respecto no yo creo a ver se puede retrasar unos días pero la sesión de control irán lo que quieran las distintas formaciones políticas los miércoles y que se mantienen los miércoles y si se decide que sea otro día no habrá ningún problema y que si el gobierno ha decidido que sean los martes en vez de los viernes tampoco tiene problema puede tener mira periodísticamente mejor te dirían todos los periodistas porque por lo menos y para ellos también porque el viernes no estarán con el sofoco y a su casa mira es decir un fin de semana más tranquilos yo también he pensado que así el viernes lo cortan de trabajo pero bueno pero me parece que esto no es una forma de trabajar creo que no es serio y que desde luego hay unas posiciones muy chulescas que yo creo que bueno que no son así en todas las partes y desde luego que aquí todo es anécdota y simplificar las cosas cuando las barras de medir son absolutamente distintas tuvimos elecciones generales las tuvimos tuvimos la investidura la vivimos tuvimos los nombramientos los analizamos y en breve los presupuestos Bartolomeno Fuentes tendremos presupuestos tendremos presupuestos porque seguimos con los de Mariano Rajoy esperemos exacto ¿le saldrán los números? hombre yo confío en que sí esperemos confío en que sí en que se harán unos presupuestos que yo creo que en unos meses se aprobarán porque no tiene de modo tendría más sentido que las formaciones que al menos han respaldado la investidura no al menos respalden bueno hubo la moción de censura también y luego hemos debido ya mucho esos mismos y no hace tanto exactamente no sería bueno para este país pero está claro que no parece que vaya a pasar no debería de pasar el PNV ya ha dicho que sí respetando todas las formaciones políticas y sus propios intereses lo normal es que al menos los presupuestos se lleguen a pactar y que luego yo creo que han aprendido yo creo que han aprendido por lo que respecta a los valencianos ocho meses tienen para cumplir el acuerdo María Giuseppe esa promesa a compromiso para revisar el sistema de financiación lo veo muy complicado muy complicado entre otras cosas ya no no solo porque el gobierno no quiera lo que pasa es que va a tener que pactar y dialogar con el resto de comunidades hoy leía en la voz de Galicia que claro lo que pide compromiso Galicia es completamente distinto porque la despoblación que tiene Galicia y el envejecimiento no es es justo lo contrario de lo que ocurre en Valencia y supongo que entonces la intención es buena espero y espero a todo el mundo porque los empresarios ya han dicho que van a salir a la calle otra vez tal y como y puche en cabeza también esa demanda espero que sí pero está muy complicado en ocho meses me parece yo al respecto decir que bueno primero habrá que ver los presupuestos cuando se elaboren y si se aprueban a cambio de qué porque evidentemente ahí no puede haber para todos el partido socialista y podemos tienen un voto cautivo de los independentistas catalanes de los grupos catalanes de los grupos vascos que esto no lo dan a cambio de nada y no solamente de digamos de beneficios políticos para carcelarios etcétera sino también de aportaciones económicas esto no hay para todos desde luego para la comunidad valenciana yo estoy segura que no va a haber nada que le habrá dicho lo que quiera al señor Valdobí pero nosotros lo que queremos saber es esta aprobación de presupuestos se produce a cambio de qué es y en qué medida va a perjudicar a regiones como la nuestra en qué medida va a digamos a desequilibrar todavía más España de lo que ya está y luego vamos a ver todo eso que probablemente podamos saber o no porque tampoco sabemos muy bien lo que se ha pactado para la investidura en algunos casos y luego vamos a ver si a lo mejor aprueban un presupuesto y con ese conviven la restante legislatura vamos a escuchar y enseguida le preguntamos a Bartolomé Nofuentes al síndic de Ciudadanos Toni Cantó hablando precisamente si se cumplirá o no este pacto con Compromís yo creo que cuando un gobierno depende de dos fuerzas como Esquerra Republicana y el PNV que nunca han hecho otra cosa distinta que decir o expresar qué hay de lo mío es muy complicado que los valencianos consigamos una financiación justa porque me temo que seguirá premiando y seguirá otorgándole privilegios el gobierno central al País Vasco y seguirá otorgándole más todavía y probablemente le dará más a Esquerra Republicana y por lo tanto a Cataluña ojalá se cumpliera lo que nos vendía el otro día el imputado Valdobí pero yo me temo que es un brindis al sol lo de los ocho meses corre el tiempo como dicen ellos tic-tac-tic-tac ya veremos si en ocho meses tenemos una nueva financiación autonómica yo estoy convencido de que si depende del PNV y de Esquerra Republicana los valencianos seguiremos siendo maltratados a ver me piden paso por aquí los dos yo creo que confunde presupuestos con financiación el señor Cantó confunde presupuestos con financiación porque es verdad que me imagino que eso le refería que en ocasiones el PNV o incluso Convergencia y Unión de su momento intentaban arrimarse el Ascua Susardina en los presupuestos en ese sentido yo creo que el último presupuesto que planteaba el gobierno de Pedro Sánchez planteaba una inversión importante para la comunidad el 10% lo que nos toca tampoco mucho más pero bueno yo confío que convenció de que en los presupuestos va a contemplar ahora coincido contigo en una cosa es decir y no nos engañemos acuerdo en ocho meses para la financiación de las comunidades autónomas va a ser difícil porque el otro día oíamos a Revilla además de los gallegos que decía que hay una problemática en España que es verdad no vamos a negarla de la dispersión geográfica de la ciudadanía es decir la demografía y que ellos quieren darle un valor a eso nosotros tenemos que darle el valor al número de habitantes que tenemos me imagino que cada comunidad autónoma pondrá en valor lo suyo incluso los municipalistas y a mí me lo habéis oído más de una ocasión también queremos que la financiación a las entidades locales deberían de estar también porque todavía estamos mucho peor maltratados los municipios que las comunidades autónomas porque tenemos muchísima más competencia en el día a día porque el ciudadano viene a nosotros y no tenemos recursos ni nosotros pero ahí está el compromiso de Pedro Sánchez y concluyo yo creo que cuando tú juntes a todas las comunidades autónomas todas Andalucía Extremadura Castilla-La Mancha Castilla-La Bion unas con unas características y otras con otras yo sinceramente yo no como me levanto todos los días y veo a mis vecinos al menos en mi pueblo no hay que engañarle decirle que en ocho meses puede tener un modelo de financiación pero no porque no quiera el gobierno central o no quiera el gobierno autonómico es porque como va a haber el punto de partida de cada una de las posiciones de cada una va a estar tan alejado que cuesta mucho más tiempo acercarse a llevar a consenso eso que has dicho tú Bartolomé es cierto esa es la verdad y lo sabemos todos pero se ve que el señor Sánchez no se lo han explicado eso lo explicas tú pero vamos a ver pero el que ha adquirido un compromiso de a ocho meses vista es el señor Sánchez con el señor Valdovi y yo además añado y pienso que en ocho meses no se conseguirá pero que no se va a conseguir en toda la legislatura pero entonces estamos diciendo lo mismo pero entonces yo quiero volver a reiterar que el señor Sánchez ha contado milongas y les ha vendido milongas entonces el señor Sánchez piensa que en ocho meses se resuelve lo que está claro es que se iniciará que el proceso se va a iniciar podrá poner en marcha pero yo perdona el señor Sánchez le ha mentido a los ciudadanos a los votantes de compromiso y a todos y el tiempo no dirá y en cualquier caso se ha dejado engañar porque sabe perfectamente también cómo está el asunto pero hay que decírselo a la gente el que se lo cuenta y el que se lo traga o el que lo dice y no se lo cree y el que se lo cuentan y no se lo cree pero lo venden para justificar su voto el señor Sánchez que esa es la realidad podemos tener modelo de financiación en ocho meses sí pero es un modelo que integra a las comunidades autónomas o que se sienta representativo lo has dicho tú antes que no y además con los pactos el Partido Socialista está preso de los pactos con los independistas catalanes y con los vascos y eso es así pero es que yo creo que eso no está en ese debate María yo creo que sí un modelo de financiación autonómica está claro que el presupuesto es una cosa y estos otros y eso es para largo plazo pero yo incluso puedo entender los relatos que construíais de que en el presupuesto no, no, lo veremos el contrato construido se pasará en papel exacto, correcto pero yo es que creo que esto es como la reforma de la Constitución la reforma de la financiación autonómica o contenta a todas las comunidades y a todos los actores y descontenta también pero al final uno se tiene que sentir satisfecho o medio reconocido de lo que hay consciente de que no pueda poder todo lo que pide porque sabe dónde están todos o no habrá pues reiterarme que la dificultad es grande que el señor Sánchez no es un tema de izquierda republicana del PNV se le escapa a ellos incluso los propios partidos el propio PSOE está los varones los varones del partido del partido socialista pero entonces yo no digo de consenso yo digo de consenso yo digo de consenso es como una modificación de la Constitución puede haber una modificación si se junta mañana PP y PSOE y se modifica pero esa es una modificación de consenso de la Constitución en los términos cuando hablamos de que recoja todas las inquietudes y las necesidades de las comunidades autónomas y que por fin se haga bien y que al final no yo creo que se le desee pues estando totalmente de acuerdo vuelvo a reiterar que el señor Sánchez como en tantas cosas ha engañado como lo de no pactar con Podemos como en ocho meses como bueno es que es algo que es simplemente para hacerlo patente no por otra cosa bueno pues ocho meses por delante María Yuse para intentar esta infrafinanciación resolverla complicado y bueno pues muchos retos por delante medidas que tienen que empezar a funcionar este gobierno de momento ya hay una subida de las pensiones que era uno de los compromisos es un gesto vamos a darlo como positivo yo creo que va a haber muchos gestos es un cumplimiento efectivamente en este caso sí que además estaba anunciado como hay otros inmediatos que se van a cumplir hay muchos temas en la agenda social que están y además que ya estaban en los presupuestos anteriores que yo estoy segura que no va a haber ningún problema en estos presupuestos efectivamente que se van a borrar y luego aparte es que están los presupuestos muy acutados como decíamos con Europa tenemos el déficit está ahí de hecho ya está sobrepasado hay que negociarlo el techo de gasto se va a renegociar tú eso lo sabes mejor se va a intentar renegociar y veremos lo que dice Europa también Europa ha cambiado que eso también es positivo para España entonces bueno ahí se va a ir viendo pero bueno ahí está Nadia Calviño para resolver esta situación está Europa que nos impone una regla Europa establece unos límites es cierto que no puede el gobierno hacer lo que le plazca y es curioso porque bueno uno de los temas que está es la reforma laboral no se va a cambiar no se va totalmente pero sí que algunos aspectos ¿quién está en trabajo? la ministra de Unidas Podemos de Unidas Podemos esto preocupa mucho que no va a poder hacer nada de lo que ha dicho ¿por qué Sánchez además? totalmente para que defienda ella lo que no se puede hacer exactamente no no por eso he dicho no he añadido antes yo creo que ha actuado en este sentido tiene colocados con mucha estrategia eso es cierto porque en eso estoy totalmente de acuerdo que va a defender las cifras del paro les ha dado además competencias que en algunos casos ni existen en el Estado prácticamente en general y luego efectivamente en el trabajo y tal una mujer muy competente no no pero si vuelvo a repetir no estamos dudando que ha estado en las calles con Pablo Iglesias y tal yo no he enfocado jamás esto en el tema personal porque si no sería terrible sino en el tema general pues efectivamente haberemos todos esos planteamientos un poco por lo que yo decía antes también de Pablo Iglesias y todos todo con lo que han dicho para poder obtener sus votos y llegar a ese ministerio a través de un pacto no van a poder hacer absolutamente nada y ella aún tiene alguna competencia le van a impedir hacerlo los demás no tienen parte de la derogación de la reforma esto va a ser sonríe pues un cachondeo oye pero bueno en cualquier caso responder a Podemos yo estoy convencido yo estoy convencido que la agenda social al ritmo que probablemente cada uno de los que han cogido la cartera del ministerio no va a ser pero se va a avanzar sí ahí se va a avanzar efectivamente que no al insisto no al ritmo es decir yo creo que se va a darle cierta tranquilidad y entrar a analizar las pensiones que es otro de los retos que creo que tenemos yo creo que efectivamente la reforma laboral nadie sabe hasta dónde se va a poder reformar pero se va a caminar hacia una reforma con un avance hacia la parte social que se había perdido en la última reforma y yo creo que en lo que son la protección social va a mejorar igual que la sanidad y la educación esa es la agenda social yo creo que son esos retos yo creo que va a haber gestos también en relación a la vivienda que es un problema que tiene unos sectores de la sociedad la violencia la violencia de la mujer que yo creo que ahí ahí eso tengo clarísimo que Irene Montero va de lleno y de hecho la ley se está preparando la ley de agresión sexual aspecto de agenda social se va a caminar y yo creo que la ciudadanía va a verlo con independencia de que si se va a llegar hasta donde se llegaba si va a haber contradicciones en lo que decían algunos y algunas hace unos tiempos en las tertulias de televisión con respecto a lo que tengan que decir y es verdad que el cielo no se conquista el cielo se puede un acercar puede verlo en fotografía incluso puede vivirlo cuando está en la playa pero es verdad que el cielo no se vive tan metafórico y casi romántico que se pone Martolomé entramos ya a la repasión le pedimos brevedad simplemente quiero decir que espero que esa tranquilidad exista porque hoy por hoy desde luego con el sistema que tenemos actual y con la demografía actual pues bueno yo creo que esto es muy complicado y no tengo tan claro que se avance en temas sociales tanto como habéis dicho ni tanto como se ha comprometido públicamente el gobierno nos daría para otro debate te lo voy a comprar tanto como ha dicho el gobierno probablemente no pero que vamos a avanzar mucho en temas sociales vamos a ver que no se pierda en temas económicos que van muy ligados en algunos casos bueno pues nos daría para toda la noche que a gusto estamos pero tenemos que ir terminando porque así nos marcan nuestros compañeros se nos pasó volando análisis a tres esta noche en 7 Televalencia les voy a pedir un titular comenzamos por el de María Josep Serra de todo lo que hemos comentado ¿cuál sería su mensaje? pues mi mensaje que espero que el gobierno se ponga a trabajar que gobiernen y que entre los partidos se consideren como adversarios políticos no generar esta crispación y que lleguen a los acuerdos que sean necesarios para España para mí ese es el mayor deseo y que avancemos todos y que menos paro claro gracias María Josep Serra buenas noches bueno Aníbar ¿tolome su titular sería? pues casi la misma línea yo creo que hay que dejar que el gobierno ponga en marcha su agenda yo confío mucho en la agenda social de este gobierno y creo que tenemos también un reto en el parlamento y es bajar un poco el suflé que bueno que a lo mejor a veces es normal que aparezca porque las formaciones políticas como el Partido Popular fundamentalmente es clave para la garantía del Estado y por tanto yo creo que se tiene que también hacer gestos en este caso por todos los lados yo no digo que tengan que hacer gestos el señor Casado y el Partido Popular sino todas las formaciones políticas el PSOE también porque hay un montón de retos que son retos nacionales y que o vamos juntos o no los conseguimos gracias señor Bartolomé nos fuentes buenas noches y María Ángels bueno pues yo un resumen de lo que hemos dicho un gobierno que predica todo lo contrario de lo que dijo con todas sus fuerzas políticas que dudo que pueda dar respuesta a los problemas de esta sociedad y que desde luego me gustaría equivocarme porque creo que España necesita en estos momentos una fuerte creación de empleo como hemos dicho unas fuertes medidas sociales de apoyo a los colectivos más vulnerables que no se sirvan a dar respuesta porque además en muchos casos tampoco depende del gobierno del Estado sino de los autonómicos bueno pues gracias como siempre también por estar con nosotros tú muy bien tenerla buenas noches buenas noches nos vamos mañana volvemos con un invitado especial estará con nosotros el diputado de turismo de la Diputación de Valencia Jordi Mayor también alcalde de Cullera y es que esta semana nos vamos a Fitur y queremos conocer todo lo que se va a ofrecer desde la provincia de Valencia en esta feria importante mañana más buenas noches buena noche ¡Gracias!